La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días en un marco de modificaciones de idea de reconocimiento mucha amplia se transforma en la organización, etc. En segundo lugar, porque creemos que debe haber una relación entre la investigación y la enseñanza, y eso es posible en ese aspecto de la enseñanza. No solo la investigación para conocer nuevos conocimientos, sino para que también el docente en sus ámbitos de trabajo pueda aplicar alguna de esas herramientas en el conocimiento de su realidad en la formación de esas relaciones. En tercer lugar, porque es necesario pensar en la formación inicial en el clima, porque no hay formación posible, es decir, la formación concedida al abogado, la formación permanente, y eso es posible dado que tiene que ser la capacidad de la universidad. Y por último, para señalar alguna característica en ese sentido, nosotros tenemos un sistema de deseo universitario que tuvo un origen de una única universidad, que fue la universidad de la República. Y esa universidad de la República, de su origen, hasta hoy, no te ha tenido que ser encargado de formar a los entes, e incluso de tener una casa en la inspiración de materia de la vida. Y nosotros creemos, por lo tanto, para desarrollar el conocimiento en el artículo económico, también es necesario una institución, pero no una institución en cada, sino una institución que se integre, como la directora de la universidad, como el futuro de su sistema nacional, de la universidad de la República, de la universidad de la República, de la universidad de la República, y de la universidad de la República. que se construye un sistema de desarrollo y como la democracia de los lugares, en la universidad de la República, y que se integra un proceso que lleva mucho a ser. Sin embargo, podemos decir que hay un corte importante como se aprueba la ley de la universidad de la Universidad de 2008, y se inicia un proceso de diálogo de la avalación, de creación de una institución universitaria de la Universidad, y tenemos un valor de un instituto universitario, y un diálogo interinstitucional. Antes de que la orden de la ley, o antes del programa nacional es una condición de representantes de la Universidad de la República, de la AEM, de la Universidad de la Cultura, del Instituto de la Comunidad y la Adolescencia, porque hay una formación de los valores sociales que se asfibrilaba y se asfixaba más inves institucional, y se trabajó un año para crear lo que se llama una condición de implantación de una nueva institución universitaria. Eso se trabajó con un financiero académico político y económico y con una propuesta que se creó, como es el programa anterior, con una etapa de la transición. Podemos decir que el Uruguay está en la etapa de la transición y se ha dado con un número de mediciones de educación. Yo sé que los uruguayos somos más lento, somos más lento de tomar decisiones, y ustedes fíjense que estamos en este proceso en el 2008 y que estamos en el principio y que todavía estamos en ese proceso. Sin embargo, la compañía de Ciclera se le dio una cosa de los otros procesos que no han tenido la independencia y que en relación con los procesos no pueden ser rápidos, porque tienen la identidad propia, está trabajando con un material humano, para decirlo de otra manera, y que no se trata de poner, sino de convencer y de una forma. Y en ese sentido que nosotros estamos en ese proceso. Hemos tenido, sin embargo, cinco proyectos de ley que son parlamentarias, Uruguay y su ley tiene una peculiaridad y que las creaciones de las universidades como es que se va a todos nos requieren una materia especial, porque en dos tres se va a tener un informamiento, por lo tanto, se va a tener algo único, que vamos a hablar de la pandemia que hoy tiene el partido de Uruguay en este año, que es la vitamina 2 de los tratados. Eso es explicado de los datos políticos que en algún momento en el entece, porque el proyecto de ley no fue votado por la norma, se nos consiguió en los dos días de las horas. Fundamentalmente, es lo que tenemos que ustedes no tanto, con el proceso de autonomía que está consagrado por la Constitución de la República, que es concebido normalmente por estos ámbitos políticos, sino fundamentalmente por el gobierno, o mejor dicho, por el gobierno. Porque los partidos tradicionales de nuestro país, especialmente en el partido nacional, que tiene, digamos, representando el efecto de la derecha, lo mismo con el otro lado, ha considerado que el gobierno no es una la forma de la construcción de la universidad de la universidad nueva y, por tanto, un movimiento en el sentido. En este sentido, los debates políticos no nos siguen siendo los debates educativos, no hacen el centro sobre el FG, pueden haber mejor formación para los estudios docentes, sino que básicamente es quién tiene este problema y quién tiene este problema. El problema es el gobierno de la universidad de la universidad de la universidad y de la universidad también tiene que haber participación en los sectores políticos que de alguna manera son los dos de la universidad de la universidad. Ese es el debate que se dio en estos momentos. Sin embargo, nosotros hemos venido de una no hemos permanecido de esto. La inclusión de una nueva ley que se ha de la universidad en el momento, en el momento pero el Consejo se considera en la sección acerca de la universidad lo que estamos proponiendo es transformar nuestras instituciones en la universidad de Buenos Aires de la universidad. Díganle nosotros que se está estudiando en el origen de la universidad de la universidad o una sustitución en la universidad o una sustitución de lo que existe en un carácter universitario. Eso siempre es más complicado. Eso siempre tiene que que los sabios que se han trabajado con las instituciones que tenemos de un instituto de la universidad y de una universidad de la universidad que tenemos escuchando un poquito de la universidad de la universidad. Y en ese sentido estamos trabajando en la estructura académica de la transformación de la universidad de la universidad de la universidad que se han realizado en las instituciones en una transformación curricular que es necesario que debe adaptarse a las actualidades que debe adaptarse a la universidad de la universidad y a los estudiantes de la universidad y a las necesidades de la universidad que tenemos todos. A una nueva cultura docente que implique y llamamos a los concursos que implique cada docente de la universidad o sea, tenemos un problema de interinos pero vamos a hablar de la universidad que se está haciendo la docencia a tener concursos para poder efectivizar y generar la universidad docente a desarrollar el periodo de la universidad de la universidad biológica de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad y el desarrollo de la universidad y el desarrollo de políticas e investigaciones de la universidad y también ¿Cuáles son los desafíos? Primero, la inclusión política para la creación de ese nuevo área de educación. Pero al interior, que esta transformación implique el cambio de lo que fue la cultura de formación formalista, de formación de la nivel del centro, de formación de nivel superior, de área universitaria, que sea más abierta, que sea más visita abierta, conocimiento abierta, de una forma de reconocimiento, integrada al sistema parcial, integrada a la educación, a la enseñanza. Y tener claro que, en términos de momento, que estas transformaciones implica resolver la creación de todos los procesos del partido y de todos los procesos de transformación institucional en el nivel. Y es cómo transformar sin perder las creaciones. Y, sobre todo, porque en lo universitario también tiene sus peligros. Nosotros sabemos que la creación universitaria en la ventilación puede ser una ventilación para el ventilador y no una ventilación para la formación de la nivel. Y nosotros necesitamos una ventilación en que se incluyen con esos manos educativos. Y lo que no podemos hablar es una condición que vuelve muy fuerte, porque en la Argentina también, que nosotros guardamos mucho, lo que es la relación entre las funciones de los docentes con la práctica educativa. ... ... ... Y nosotros estamos en el caso de decir que es una práctica de la vida pública. Este trabajo con la relación y la práctica es un valor muy importante. No se trata de vender atención, se trata de responsabilizar de alguna manera esas mismas tradiciones y de la nuestra localidad hacia la educación. Esos temas tienen que llevar, que sean decisiones internas, sin duda, pero nuestros propósitos los transformamos en una universidad de educación desde lo que somos y no desde una sustitución o una superposición o un agotamiento. Ya vivimos en esta situación de agotar un proyecto y darle más recursos a otro. Eso está en un proceso de negociación, estamos en un proceso diferente. Queremos darle carácter en la universidad para la verdad de la transformación. Como ven, muy brevemente, esas experiencias estamos abiertas a intercambiar, a tratos de lo que estamos haciendo y que, bueno, de alguna manera es la forma que, igual que nosotros y claramente los propios jóvenes estamos dándonos en una universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.